Hola, soy María Paz Santibáñez, Pachis Santibáñez, pianista. ¿Por qué Daniel Jadwe? Porque Daniel Jadwe legalizará la dignidad para Chile y sus habitantes. Desde antes, del 18 de octubre de 2019, Recoleta era un ejemplo de políticas dignificantes. Desde 2013, Daniel Jadwe recibía las guitarras por Víctor Jara. Ese himno aún dormía en nosotros, pero de pronto se transformó el derecho de vivir en paz en usted y en mí, hasta que hicimos un coro nacional por la dignidad. Daniel Jadwe puede y debe conducir el retorno de la dignidad para Chile. Daniel Jadwe será el mejor presidente para engrandecer nuestra historia y nuestras esperanzas. Con todo cariño, por Daniel Jadwe, presidente.